Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de análisis sobre temas internacionales, un poco de debate de forma informal. Hubo un tema importante la semana pasada que trasciende a esta semana y fue los resultados de la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador. En un primer momento, o sea, una primera vuelta fue Arauz quien se llevó, vamos a decir, la victoria, la mayor cantidad de votos. Muchas encuestas decían que iba a ser el triunfador de forma ajustada, pero iba a ser el triunfador en el balotaje en esta segunda vuelta, sin embargo no fue así. Fue Lazo, el representante de la derecha, quien se llevó la victoria con alrededor de 5 puntos de ventaja. Y vuelve la pregunta que nos hacemos una y otra vez cada vez que un gobierno, o hay, está el antecedente de un gobierno, de un programa de gobierno que ya se puso en práctica y en algún país latinoamericano con excelentes resultados. Es la misma pregunta que nos pudimos hacer, por ejemplo, cuando Brasil, como es posible, tomando en cuenta los resultados que tuvo el gobierno o los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, bueno, haya triunfado un ultraderechista como el Jair Bolsonaro y de alguna manera es la misma pregunta que nos hacemos ahora. Es decir, un candidato de izquierda que tenía el apoyo y de alguna manera el sostén de Rafael Correa, quien sin dudas ha sido el mejor presidente que ha tenido Ecuador, ahí están los resultados económicos, los resultados políticos, los resultados sociales, pudo perder frente a un candidato que es de derecha, que su propuesta es neoliberal, en un país donde el neoliberalismo ha hecho tanto daño, recordemos la historia reciente de ese país, de hace algunas décadas y también de lo que ha sido el gobierno de Lenín Moreno, ¿cómo pudo triunfar? Y realmente la respuesta existe, por supuesto, y es muy compleja. Lo primero, creo, es partir de la enorme campaña mediática en contra de Rafael Correa, y por supuesto de los políticos que resultan sus aliados. Estamos hablando de un presidente que en este último periodo, en el último gobierno, en el gobierno de Lenín Moreno, ha sido muy vilipendiado, no solamente por el gobierno de Moreno, sino también por toda la derecha y también por los grandes medios de comunicación, recordemos, toda la batalla existente por Correa cuando era presidente para democratizar los medios de comunicación en el país y eso, por supuesto, le ganó la enemistad a muerte prácticamente de los grandes medios privados de ese país. Es decir, hay una campaña o ha existido una campaña de descrédito tremenda contra Rafael Correa. Y Lazo, la campaña de Lazo, se sumó a esta campaña de descrédito con sus matices. Por ejemplo, se logró vincular o lograron vincular la figura de Rafael Correa con la figura de Lenín Moreno como si Lenín Moreno fuera producto del gobierno de Rafael Correa. Bueno, en su momento fue su candidato, el candidato de Alianza País del partido, en algún momento también fue su vicepresidente, pero obviamente nada que ver tomando en cuenta lo que ha sido y la proyección sobre todo del gobierno de Lenín Moreno con respecto a la figura de Rafael Correa. Creo que está el tema generacional, la poca memoria histórica. Muchos jóvenes en Ecuador, o sea, lo que recuerdan ha sido los últimos gobiernos, el gobierno de Alianza País, el gobierno de Rafael Correa, y no recuerdan el daño tan grande que significó para ese país el neoliberalismo y el gobierno de esa derecha de la cual es representante Lazo. Otro tema ha sido, sin dudas, el tema de las divisiones al interior de la izquierda. Hay que partir del hecho de que a la primera vuelta se presentaron 16 candidatos. Y que, por ejemplo, estaba la figura de Jaco Pérez, que era aparentemente, o sea, así se mostraba, como un candidato de la izquierda, cómo competía con la candidatura de Arauz, e incluso cómo cuando perdió en esa primera vuelta, que no pasó a la segunda vuelta, pidió el voto nulo. Y esto tiene que ver con esas divisiones de la izquierda latinoamericana, esas divisiones cada vez más crónicas, más agudas de la izquierda, también en Ecuador, con determinada fuerza. Y también está el tema de los indígenas. O sea, en los países latinoamericanos, donde hay una amplia población de indígenas, como sucede en Ecuador, a veces el comportamiento electoral, el comportamiento político es complejo, porque estamos hablando de un sector que, por lo general, no estoy generalizando, pero sí muchas veces, vota según el criterio del líder, del líder de esa comunidad indígena. Y ahí, bueno, ya sabemos los mecanismos que a veces se establecen, de compra de intereses, intercambios de intereses, de favores políticos. Y todo esto nos lleva a una causa también, creo que es fundamental, y que de alguna manera reúne los componentes anteriores. Y me refiero a la falta de una ideología sólida, de una ideología de izquierda sólida, que tiene que ver con la falta de memoria histórica y con las divisiones al interior de la izquierda. Todo esto creo que ha dado como resultado la derrota de Arauz y la victoria de Lazo. De todas maneras, hay que especificar dos cuestiones. Primero, cualquiera que haya salido electo o cualquiera que hubiera triunfado en estas elecciones tendría que transitar por un terreno bastante árido. La situación de Ecuador es espantosa, no hay otra palabra. Y eso va a requerir de una gestión de gobierno, a veces impopular, con medidas impopulares, sobre todo si estamos hablando de un gobierno de derecha. Y lo segundo es que lo que hemos escuchado decir a Lazo es lo que le hemos escuchado decir a todos los presidentes de derecha en la historia de la derecha de América Latina. Y recordar que hay un trecho enorme entre lo dicho y lo hecho.